Hola amigos, bienvenido a nuestro canal. Hoy vamos a enseñar cómo cambiar un cierre de una bota. Muy bien, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal e ir viendo todo el contenido que vamos subiendo sobre reparación de calzados y algunos rubros que se pueden anexar. Hoy vamos a cambiar el cierre de una bota. Algunos amigos en los comentarios nos han preguntado cómo se hace, así que vamos a explicarlo en este vídeo. Para empezar vamos a ver que el cierre este está roto en esta parte. Muchas veces los dientes están sanos y podemos cambiar solamente este deslizador. Tal vez lo podemos hacer en otro vídeo, pero hoy lo vamos a cambiar completamente porque este están rotos los dientes. Lo que tenemos que ver es que estos cierres son con traba. Ya vamos a explicar, hay diferencias entre los cierres que tienen traba y los que no tienen traba. Y en el caso de las botas es fundamental que tenga traba para que entonces no se baje. Cuando está arriba cerrado no se baje por sí solo. Así que ese es el deslizador que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es descoserlo. Vamos a ir descosiendo el cierre. Recuerden que lo que vamos a reemplazar es el cierre. Entonces siempre cuando descosemos tengamos la precaución de el filo de la cuchilla tirarlo hacia adentro, hacia el lado del cierre, que es lo que ya está dañado y vamos a reemplazar. Porque si tiramos para afuera podemos dañar este material. Hay botas de cuerina que son muy blandas y lo podemos cortar en el momento de descoser el cierre. Así que les recomiendo siempre tirar la cuchilla hacia el lado del cierre que es lo que vamos a reemplazar. Muy bien, aquí en la punta vamos a ver. Esto tiene un forrado interno y el material de afuera. Esto a la hora de armarlo lo tenemos que pegar. Lo vamos a pegar y aquí abajo lo vamos a desprender. Muchas veces, esta no pareciera, pero en muchas botas llega hacia abajo de la plantilla. Entonces hay que buscar descoser más abajo. Muy bien, hay diferentes maneras de hacer esto y les voy a explicar algo. Todas las botas traen normalmente esta guarda que normalmente son para que por ejemplo cuando sube el cierre no se enganche alguna media o algún tipo de vestimenta que tenga la persona puesta en los pies. Entonces esto sería como una guarda para que el deslizador no se enganche y se rompa. Muchas veces esta guarda termina trayendo el problema igual y a veces se empieza a enganchar el deslizador en esto. Yo normalmente en mi caso la termino sacando porque en muchos casos no queda prolija después colocada y termina rompiéndose el cierre de igual manera. Por eso yo en la mayoría de los casos la retiro directamente y no la vuelvo a colocar. Esto es según lo que les pide el cliente, por ahí pueden volverla o dejarla donde estaba. Puede llevar un poquito más de trabajo, pero bueno, eso según como ustedes decidan hacerlo. Muy bien, este es el cierre entonces anterior, ya no nos sirve más y vamos a pegar el próximo. Bueno, una vez sacado el cierre y le sacamos los restos de hilo de la costura anterior. Vamos a colocar un cierre. Este cierre es largo, yo normalmente los compro más largo, porque total lo vamos a cortar. Y quiero explicar algo, hay zapateros que utilizan, hay muchas formas de hacer esto, digamos. Hay zapateros que utilizan cierres por metro y en las puntas los entran para que no se salga el deslizador. Yo en mi caso utilizo cierres que en la mercedería los venden como desmontables, reforzados, desmontables. Son cierres que ya vienen con las trabas de las puntas, que son unas chapitas, no sé si las pueden ver bien allí. Esas trabas hace que el cierre llegue hasta ahí no más. Entonces lo que hago es pegarle, esto normalmente viene para arriba, lo pegamos así dando vuelta y le suelo quemar aquí las puntitas con un encendedor para que no se deshilache la tela y no se salga la traba. Entonces, este cierre es mucho más práctico porque ya es un cierre con traba, que ven, les voy a mostrar en un ratito la diferencia del cierre contra cierre sin traba y entonces este cierre, si nosotros tiramos no se baja porque tiene la trabita y no se nos va a salir para arriba. Entonces lo mejor es utilizar este tipo de cierres que son desmontables, reforzados, pero también lo pueden hacer con cierre por metro si tienen. Muy bien, este es el cierre con traba que es todo cerrado, como pueden ver aquí, es toda cerrada la chapa del deslizador y este es uno sin traba, que como pueden ver es más abierto acá esta parte. Este otro es más cerrado porque tiene el mecanismo de que no se baje. Esto en cualquier parte donde uno lo deje va a tirar y no se va a bajar solo. Si hiciéramos esto mismo con este deslizador se bajaría porque no tiene la trabita que se engancha sobre los dientes del cierre. Bueno, estamos listos entonces para ponerle pegamento y presentarlo en la bota. Bueno, una vez colocado el pegamento lo dejamos secar un poco. Tengan mucho cuidado de no poner pegamento sobre los dientes porque si no se va a averiar el cierre. Para colocarlo vamos a entonces a utilizar las puntas. Vamos a ir pegándolo. Yo lo pongo bastante cerca del cuero, no hace falta que quede tan separado para que entonces lo agarre bien la costura. Eso es un poco a gusto y lo vamos a ir entonces pegando en su lugar. Muy importante es sacar las puntas que queden bien al ras las trabas en el final de la bota y en la otra punta también. Bueno, aquí abajo tenemos que poner el deslizador ya en el lugar y vamos a cortar el cierre dándole un poco más de largo para que entre y terminamos entonces de pegar. Bueno, entonces cortamos. Aquí tenemos un pedacito de cuero que es donde va a ir el final, así que lo dejamos un poquito más largo y entonces lo ponemos donde va. Ahora bajamos. Esta es la parte donde debe quedar bien la distancia para que no quede eslojo. Así que vamos a prestarle bien atención a esta zona. El resto lo pegamos bien. Lo que podrán ver que la tela de atrás, el forrado, digamos, no le puse yo pegamento para dejarlo secar sino que se lo voy a poner directamente fresco, digamos, al pegamento y lo vamos a ir presionando para dejarlo en la línea donde va muy bien una vez pegado el cierre luego lo colocamos entonces ya en su posición también le pusimos pegamento al forrado interno esto tenemos que tener cuidado de ponerlo a la distancia correcta para que no se trabe el deslizado ahora vamos a coser y estaríamos terminando entonces el trabajo muy bien terminamos entonces de coser así entonces podemos ver que queda en su lugar tiene que correr bien de arriba hacia abajo si hay algún reborde o algo que moleste tenemos que corregirlo es bueno para los cierres utilizar también por allí algún tipo de lubricante que suelen utilizar que es o jabón o cera de vela que hace que corra más liviano entonces el deslizado muy bien hasta aquí nuestro vídeo espero que les sirvan las ideas y nos vemos la próxima